Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Olivia y don Víctor, bienvenidos ambos. Gracias. Bueno, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mire, señorita Carmen Gloria, yo vengo para poner el divorcio de mi esposo, Víctor Galvez, porque, ¿cómo que se llama? Porque yo creo que él se casó por conveniencia conmigo, porque cuando yo me casé con él no tenía ni a dónde dormir. Él dormía en un taxi, en un colectivo de Maipú, y yo como que se llama que era el divorcio porque a los dos meses de casado lo pedía acostado con una mujer que era de la iglesia. Si usted quiere le pregunta a él si es verdad o no. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Ah, sí? ¿Tan suelto cuerpo? ¿Con dos meses de casado? Sí, le duró poco el amor, caballero. Lo que pasa es que no fue tanto que el amor, sino que uno vive una experiencia que realmente uno no sabe, ¿entiendes? La verdad que no es que yo me esté haciendo la víctima, ¿entiendes? Porque reconozco mis errores, siempre los he reconocido. Y a eso... ¿Cuál es la experiencia que vivió para ser infielados dos meses de casado? No, o sea, la experiencia es que no frené realmente lo que estaba haciendo. ¿No qué? No asumí lo que pasó, ¿entiendes? De esta familia, de la Patricia que... Porque ella me buscaba a mí, ¿entiendes? No. Ella me buscaba a mí, la niña que vivía con nosotros, ¿entiendes? No. Y... ¿Usted me está tratando de decir que usted no se dio cuenta que terminó acostado con una mujer que no era su mujer y que finalmente eso pasó porque esta mujer lo provocó? Claro, sí. ¡Ay, pobrecito! No es que sea tan pobrecito, sino que... Entonces, señor, hablemos de adulto a adulto. Uno toma la decisión. Por eso le digo, estoy reconociendo lo que... No, no está reconociendo nada. Me está diciendo que la otra mujer tuvo la culpa de que usted se haya acostado con ella. ¿Qué es eso? No, pero no estoy diciendo que ella tiene la culpa. Obvio que uno tiene la culpa, ¿entiendes? Obvio. Usted era el marido, usted tenía el deber de infidelidad. Usted decide acostarse con esa señora. Bueno, yo no... ¿Y ahí se terminó el matrimonio? Sí, señorita. Ese día cuando... O sea, duraron dos meses casados. Llevaba dos meses casados. ¿Y ahí te vio todo? El 3 de junio, que era el cumpleaños de él, bajé y vi que él estaba ahí en sección de sexo con ella, ahí en la casa que nosotros lo habíamos dado, porque ella vivía atrás. Y le dije algo... Bueno, no sé si se lo puedo decir o no. ¿Quién le dijo? Pero le dije, déjense de... Eso, eso. Le dije a él. Y él como que se llama... Se subió el buzo y yo me fui para adentro. ¿Ya? Y después yo tomé la libreta. ¿Se subió el buzo? Se subió el buzo, se andaba con el buzo. Ah, o sea, estaba pantalones abajo el caballero. Sí. ¿Le hizo caso a la orden de su mujer de dejar y hacer lo que estaba haciendo? Sí, pero no estaba haciendo lo que ella dice. Estaba, claro, estaba acostado al lado de ella, pero no estaba haciendo sexo con ella. ¿Y qué estaba haciendo? La tenía abrazada, sí, es verdad que estábamos abrazados, pero no estábamos haciendo nada. ¿Estaba desnudo, acostado con ella? No, no, estaba con buzo y estaba con zapatillas y tenía los pies afuera, estaba tapado con una frazada ya sobre mí nomás, pero no estaba haciendo nada. ¿Y qué estaban haciendo? Nada, estábamos abrazados. ¿Y qué hacía abrazado con otra mujer en la cama de su casa? Pues estábamos besándolo, nada más que eso. Ah, ¿abrazado o besándose? Sí. O sea, la señora le interrumpió el proceso amoroso. Claro, ella llegó ahí y cuando ella me dijo ya lo que ella acaba de repetir, ¿entiendes? Y yo dije, bueno, yo me paré de la cama nomás y me fui y ella nos llamó al pastor, que no lo tenemos, un pastor que es como nuestro papá. Sí. Y ella le contó lo que pasó y él vino a la casa y conversó conmigo, pues me ayudó a conversar con él y me dijo que qué malo es lo que estaba haciendo, que llevamos poco tiempo casados. Y me dijo que, bueno, a cualquiera le puede pasar, a lo mejor por tu poca experiencia o porque, a lo mejor, tal vez, no sé qué pasó en ustedes conmigo, ¿entiendes? Y me dijo, bueno, yo sé que, me dijo, las cosas a veces llegan a pasar así, malo es lo que estaba, me dijo, malo es lo que hiciste. Y yo dije, sí, no, está bien, le dije yo, más que malo. Las cosas no pasan, uno las hace. Claro, o lo que hice, ¿entiendes? Entonces, pero yo siempre reconocí mi error y aún más ella me dijo después que, que malo estaba, ¿entiendes? Y siguieron viviendo juntos. Siguimos viviendo juntos y, ¿cuánto se llama? Yo sumí a todo lo que ella me sometía, a todo lo que ella me hiciera, ¿entiendes? Lo que quisiera hacer. ¿Cómo que quiere hacer? ¿Se convirtió en el esclado de la señora? Sí, fue así, porque la verdad que ella me decía, si yo te engaño, tú no me puedes decir nada. Claro, sí, yo, está bien. ¿Qué pasó eso? Por el trayecto de la esta, entonces yo me sometí a ella y pasaron años viviendo así, y de ahí que partió mal, ¿cierto? Por mi culpa. ¿Cuántos años pasaron viviendo así? Casi 17 años. No, 18, casi 18, ¿ya? Y él tenía, no tenía el buzo arriba, tenía el buzo abajo, porque yo lo vi por la ventana primero, ¿ya? Y como que se llama, y muchas vecinas me habían dicho, ya, a mí, me lo habían dicho. ¿Estaba acostado, como dicen, en la cama? No, él estaba parado, pero ella le estaba viendo este, esto. ¿Qué? Le estaba viendo esto ahí, él estaba ahí, y ella estaba acostada, y él estaba así, así con el buzo acá. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Ese era el cumpleaños de él. ¿Qué es esto? El 3 de junio. Lo que tiene el hombre, pues. Señorita. Eso, claro, eso, eso. Entonces, ¿cómo que se llama? Yo, no, mire, yo pensé llamarle... No me río usted, caballero, me río de la situación. Mire, yo pensé llamar al esposo de ella, porque ella tenía un esposo, pero no quise, ¿sabe por qué? Porque yo sabía que el esposo le iba a pegar y lo podía matar. ¿Y quién era ella, su vecina, su amiga? No, ella era una hermana de la iglesia donde íbamos nosotros, donde el pastor... Y él los trajo a esa señora porque estaban durmiendo en la plaza de Maipú. ¿Y por qué lo perdonó? No, no, sí. Después, cuando él entró a la casa, yo le hice tirar la libreta y se la tiré en la cara. ¿Uno fue así? Sí, la rompió. Le dije ya, le dije yo, todo, todo lo solo está borrado. Pero no se separaron, no se divorciaron. No, yo le dije que... ¿Siguió viviendo con él? Sí, seguimos viviendo, pero solamente... ¿Es verdad lo que dice él, que él se transformó como en un esclavo emocional suyo, que cumplía todos sus deseos, sus órdenes? No, mi deseo solamente es que nos dos siempre trabajamos. No, él conmigo lo pasó más bien que nunca en la vida, porque él cuando llegó a mi casa... No, después que ya pasó eso, yo le dije a él, mira Hugo, porque yo le digo Hugo a él, mira Hugo le dije yo. ¿Y por qué Hugo se dice, ah, Víctor Hugo? Sí, le dije yo, mira Hugo, se ha terminado todo, le dije yo, yo te corto todo menos el aire, menos el aire, le dije yo. Y como que se llama y se tira la libreta y todo. A ver, le corto todo, quiere decir que... Todo lo sexual. ¿Y nunca más? Estuvimos más o menos como unas cinco veces, ¿cierto? Más o menos. ¿En 17 años? Sí, sí. Cinco veces en 17 años. Más o menos unas cinco veces. ¿Y por qué seguíamos juntos? Y dormíamos juntos, pero no hacíamos nada como personal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, ¿cómo que se llama? Yo lo vi con otra mujer. ¿Y por qué no se separó entonces? No lo separamos, ¿sabe por qué yo no me separé de él? Porque él era evangélico y yo también, él era un pastor y íbamos a la misma iglesia y yo lo apoyaba siempre en la iglesia. Y los evangélicos, perdón, la ignorancia, le digo mucho respeto, ¿no se pueden separar? Sí, se les pudimos separar, pero nunca pensamos eso. Seguimos adelante, adelante. ¿Cinco veces en 17 años es efectivo? Sí, es efectivo. ¿Sí? ¿Tienen hijos ustedes? No. No. Lo que pasa es que de lo que sucedió, yo reconociendo mi falta, ¿cierto? Ella me dijo, siempre me dijo así, me dijo, ¿sabe mi hijo? Yo me casé contigo no enamorada. Sí. Y yo, al único que, perdón, señorita, al único que yo he amado es a mi pareja, dijo, que tuve dos hijos con él. A él siempre lo he amado. Ellos son mis hijos de mi amor preferido. Por eso nunca nos amo a nadie y tampoco te amo a ti. ¿Y por qué siguieron juntos? Y eso me lo dijo hasta cuando los separamos. Pero no puedo entender por qué siguieron viviendo juntos. Porque usted trató de decirme por qué éramos evangélicos. Y yo le pregunto con el respeto que se merece si la religión no los deja separarse. Me dice usted que no, que no tiene nada que ver. Y entonces, ¿cuál es la razón para seguir junto con un hombre con el que usted dice no estar enamorada, con una mujer con la que usted dice que no tenía ninguna relación? ¿Por qué siguieron juntos? Seguimos juntos solamente como amigo, como compañero. Él como hombre siempre fue trabajador. Pero uno puede ser amigo o compañero de alguien sin dormir en la misma cama. Dormíamos en la misma cama, pero sin naipe. Nada. ¿Cómo sin naipe? Nada, nada. Ni él conmigo, ni yo con él. Sin naipe quiere decir que sin que pasara nada. Nada, nada. Nada, nada. Y él sí trabajaba, nosotros trabajamos. Él en mi casa. ¿Qué no tuvo? Dile qué no tuvo. ¿Por qué te faltó en mi casa? Está claro lo que no tuvo posible. Claro, lo único que no tuvo fue sexo, pero lo demás, todo lo tuvo. Cuando él se casó conmigo, yo tenía dos casas. Tenía una camioneta. Tenía un buen pasar. ¿Tenía un buen pasar o no? Sí, no, sí. Hasta cuándo estuvieron casados? Ustedes dicen que estuviéramos casados 17 años. Sí. ¿Cuántos se separaron? Hace un año, cuatro meses. Ahí está el papel. ¿Un año? A un año, ocho meses que nos separamos. Ahí está el papel de Carabineros del Monte. Ah, abandono de hogar. Sí. ¿Quién se fue? Él. Y yo me fui por la razón que ella fue a trabajar a la Serena con su hermana. No, a Chillán. O sea, a Chillán fue a trabajar. Y antes de eso, y hemos conversado muchas veces, que si ella buscaba una pereja, yo no le iba a hacerle el problema. Que ella me dijera... Ah, iban a hacer una relación abierta. Claro, una relación abierta, que ella me dijera que... ¿Y fue así? ¿Ambos tuvieron relaciones paralelas? Él tuvo muchas relaciones en la vida, muchas. Muchas, muchas. Porque él también anduvo con la hermana de la mujer que vive, la mamá de la mujer que vive. Me dijo que también le había pagado 3.500 pesos porque se acostara con ella. Yo le dije a él eso y yo lo vi muchas veces una vez. Y a comprar a la mujer cuando vivíamos en Maipusta con una mujer arriba. Uy, pero eso es muy viejo, pues ya no existe... ¿Dónde estaba? Estaba arriba de los buses porque él trabajaba en los buses. ¿Eso también es verdad? No, no es verdad, sí, porque es cosa que ella dice, es lo que ella le cree a las demás personas. No, que yo te vi. A la chiquilla que le dijo que me había acostado con ella, es una chiquilla que vive en la calle, ¿entiendes? Es hermana de mi pareja, ¿entiendes? Pero nunca me acosté con ella, o ellas nunca vieron nada. Pero tú me dijiste que le había comprado hasta zapatos. Sí, porque la ayudaba, porque nosotros la conocíamos, era más que era de la iglesia también, ¿entiendes? Pero nunca me acosté con ella. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ella, que íbamos de ese acuerdo, de ese acuerdo que íbamos de que ella, si ella, ¿cuánto se llama? Buscaba una pareja, ¿entiendes? Ella me iba a decir, sí, Hugo, ya tengo una pareja y ya no vamos a estar más juntos. Y yo le dije, bueno, yo le dije, yo, quedamos en ese acuerdo. Pero yo le dije a ella, tú tienes que decirme a mí, cuando tú tengas tu pareja, para yo, como soy hombre de palabra, le dije yo, tú me dices, yo tomo mis cosas y me voy. ¿Entiendes? Cosa que, cosa que, cosa que no fue así, cosa que ella, allá en la Serena, conoció a un caballero. En Chillán. O en Chillán, me daba la palabra. En Chillán. ¿Cómo hacen lo mismo? La Serena estaba al norte, en Chillán estaba azul. No, en Chillán, fue en Chillán. Sí. Y ella le hizo un cumpleaños al caballero, no sé qué le pasó. Me mandó mi hermana a hacerle un cumpleaños porque tiene arreglado. Entonces, después yo escuché una conversa con él y ahí yo vi algo malo porque conversaba y él le trató remar a ella, le trató hasta a lo más bajo, ¿entiendes? Cosa que yo nunca he hecho con ella, nunca le he tratado mal, nunca le he pegado. Yo cuando me fui, le entregué la llave en sus manos, sin ningún golpe, por eso están los papeles entachables. No logro entender por qué se fue al final. Me fui porque... Bueno, no logro entender por qué vivieron juntos, pero por lo menos entender en su lógica, ¿por qué se fue? Me fui porque, ¿cuánto se llama? Ella controla la pareja. Pero si ustedes habían acordado tener una relación abierta, donde cualquiera de los dos podía tener pareja. Sí, claro, pero lo que pasa es que si ella tenía a su pareja, yo me iba a ir de la casa, ¿cómo iba a vivir juntos? Ah, pero dígale, señorita Carmen Gloria, ¿con quién se fue usted? Entiendo. ¿Con quién se fue? Se fue con una chiquilla que teníamos nosotros hace cinco años, que la teníamos por las niñas, la niña era hija de nosotros. Él se fue y ella se fue con él, pero él me dijo una mentira a mí, que iba a arrendar casa en Melipilla y no, porque arrendó casa en la Villa O'Higgins, en El Paico. A mí, harta, harta, harta amiga de la feria me mandaron... A lo mejor no quería que lo encontrara, pues señora. Claro, todas mis vecinas del condominio me han dicho que siempre lo vieron juntos y que cuando yo no estaba, que estaba en Chillán, ellos se acostaban juntos. Ay, caballero, que tiene historia usted, ¿eh? Que eso es lo que dice ella, es que siempre ella le crea a la gente. No, porque la gente comenta igual, ¿por qué? Yo siempre se lo dije a ella, llama a los vecinos y que me digan ante mí si es verdad, si es verdad lo que... Pero yo recibí hasta fotos, hasta videos. ¿Y por qué le importa tanto lo que haga el otro sexualmente si supuestamente entre ustedes no hay nada? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa, señorita? Que yo me fui, le entregué las llaves a ella, que íbamos de acuerdo, le habíamos hablado muchas veces, que íbamos a hacer abiertamente, que si ella encontraba una pareja, yo decía, no hay un problema, yo te dejo que tú vengas a tu pareja, tú me dices, yo te dejo las llaves y me voy con los muros puestos. Porque eso, que íbamos de acuerdo, ¿entiendes? Yo te voy a dejar la casa, te voy a dejar todo, yo no me voy a dejar nada, los vehículos, la casa, todo. Yo me voy a irme con los muros puestos y así fue, tomé mi mochila, mi ropa y yo arrendé una pieza que me cobraba 170 mil pesos. Pero yo no me fui con Susana, Susana quedó ahí. Y Susana yo no fue de dos meses, ella se fue y lo topamos en la calle, en un paradero, y a ver a su hija. Y me dijo, yo me voy a ir, pero lo malo que no tengo a dónde irme. Y me dijo, mira, yo estoy arrendando una pieza y estoy durmiendo en el suelo porque estoy con una pura frazada. No me llevé nada, tú sabes que no me llevé nada. Le dije yo, y lo único que te puedo ofrecer, hay una pieza y ahí te puedes quedar. ¿Y ustedes están casados con sociedad conyugal? ¿Ah? ¿Están casados con sociedad conyugal? Claro, sí. Y por eso, que íbamos de acuerdo, le dije yo, mira... ¿Y hay bienes en este matrimonio? Sí. ¿Hay bienes en este matrimonio que hayan adquirido durante el matrimonio? Sí, todo lo que hay ahí. Todo lo que hay, siempre nosotros trabajamos. Él como hombre es muy trabajador, muy bueno. ¿Qué bienes tiene esta sociedad conyugal? O sea, tenemos una casa nomás. ¿Y quién vive en esa casa? Yo. Ella. ¿Y es casa de la sociedad conyugal o es un bien propio? No, es... No sé, a mí me los bienes de raíces me llegaron a mi nombre. Es que lo que pasa es que yo todas las cosas se los dejé al nombre de ella. Las camionetas, la casa... Es que las camionetas eran al nombre mío. Estaban al nombre de ella. Las compramos juntos. Todo eso lo compramos juntos. ¿Por qué usted me trae, doña Olivia, una sesión de derechos? ¿A quién les cedió usted derechos? No, es cuando compramos el sitio ese, es cuando compramos el sitio. Solamente nosotros compramos un sitio, después construimos todo. ¿Esto fue lo primero que adquirieron y después construyeron la casa? Claro, era sitio pelado, hasta lo salió. Muy caro, muy caro. ¿2018? Sí, en el 2018 fue en septiembre. No hace tanto. ¿Y construyeron la casa tan rápido? Sí, es que compramos una casa... En unas casas prefabricadas. Y claro. Y todo eso la armé yo con Susana y con ella. No. ¿Y qué van a hacer con esta casa si se divorcian ahora? No, pues yo, bueno, yo quedamos de mucho acuerdo que en eso habíamos quedado. ¿En qué fue? Yo me iba, ella se quedaba con toda la casa porque no la iba a dejar sin casa. O sea, la casa es de ella. Claro, yo puedo firmar los papeles para que ella quede... Que con toda la autoridad de... ¿Y el resto de las cosas? ¿Qué más hay acá? Me dijo unas camionetas, unos autos, ¿qué fue? Sí, una camioneta, bueno, el auto de ella, la camioneta de besos, todo eso está al nombre de ella. Lo que pasa es que ella trabaja en la feria también. ¿Entiendes? Entonces, ella se moviliza. ¿Es todo de ella? Claro. O sea, yo todo lo cedí al nombre de ella. Nunca puse nada al nombre mío. Y yo cuando me casé con él, él no tenía nada y yo tenía todo. Entonces yo tenía todo. ¿Qué era todo? Todo. Tenía dos casas, tenía camionetas. ¿Tenía a mí? ¿Qué pasó con eso? Ahí vivimos mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y después vendieron eso? Sí, después vendimos y los fuimos para la casa de él. La casa, cuando los casamos, la casa de él estaba en remate. Yo saqué plata de la casa, ¿cierto? Sí. Y le pagué a él porque si no le iban a quitar la casa. Y esa la casa era de él. Él la arrendaba y yo fui a echar a la señora que la arrendaba. ¿Y esa casa la perdió? No, no la perdí nada porque como ella me pagó la deuda. La deuda, sí, yo la pagué. Y que íbamos con el lobo, ¿cuánto se va? Pagando más. Y de ahí seguimos pagando. ¿Y esa casa? Hasta que decidimos un día, porque yo trabajaba para el monte. Sí. Entonces a mí me quedaba muy lejos para venir a llegar a la casa. Sí. Y decidimos de ir a vivirlo allá. Entonces yo arrendábamos una casa y la señora era media complicada. Entonces yo le dije, lo pusimos en mutuo acuerdo de vender la casa y comprar un terreno allá. Sí. Y así fue. Entonces hay plata suya ahí en ese terreno. Claro, sí, las cuarenta y tantos mil. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo eso? Claro, sí, sí. ¿Qué pasa a nuestra psicóloga Pamela Lagos? Y lo único que yo le pido a ella, lo único que le pido a ella es que no me moleste en las redes sociales. A mí... Miren, ni que me hubiera leído el pensamiento. Porque llega a partir por ahí con Pamela. Se ve una relación extraña, poco frecuente, que es una infidelidad a los meses de casado y de ahí para adelante siguen en este pacto de vivimos juntos pero no revueltos. A pesar de que durmiera el neís Macam y todo, es algo bastante poco común. Sí. Y pare... Pero pareciera que la historia corre en buenos términos. Sí. Tranquilamente. Más o menos. Y yo así me lo hubiera imaginado si no hubiera sido porque... Tengo un papelito acá. Que aparentemente son mensajitos suyos enviados al caballero en un tono bastante poco educado y muy, muy poco cortés. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con él, ella me dice puro carabato a mí. Y él le corta. Ella me dice así, me dice, te voy a sacar a esta, te voy a ir a matar. Eso, eso. Ella me dice... Ya, pero aquí usted... Entonces, ¿cómo que se llama...? Usted a quien insultes a él. Claro, yo hablo con él, pero ella le quita el teléfono y lo hace así. Además, el celular que tiene él, se lo compré yo antes de que se fuera. Pero señora, él le está dejando la casa completa. Claro, sí. Me dicen que nuestro productor David tiene un celular con unos mensajes de audio. Sí. ¿Son suyos? Son de ella. Son enviados por la señora Olivia. Son enviados por la señora Olivia. O sea, son de la señora Olivia, ¿hacia dónde? Son enviados por la señora Olivia, bueno. A ver qué es. Y también, mira, te doy las gracias por haberme sacado ese cacho de encima. Ese cacho de encima, porque tú también te diste cuenta que anduvo con la... Que anduvo con la... Son las hermanas. Y él, como que se llama, me dijo que se había acostado con tu mamá y le había pagado 300 pesos cuando tenía la cama en la pieza que tú vivías cuando estaba ahí sola. ¿Te acordás? Y ahí una vez que, ¿cómo que se llama? Que entró el perro y me... Es que me engañó como 30 veces. Pero eso es mentira, vos también es una señora que tiene 85 años. Pero bueno, eso será él nomás... No, tiene 65 nomás tú casi suegre. Y yo también sé más cosas de lo que estás haciendo y cosas, pero a ti no te voy a decir. Si alguna vez querés saber, ven a hablar conmigo acá. Ven a hablar conmigo porque tú a mí no me dejaste las llaves de la puerta de afuera. Sí. Acá la gente de la directiva sabe que tú tenís las llaves de la puerta de afuera. Sí, respondo a mí, es donde vivo yo. Y cualquier cosa se pueden meter para adentro. Porque, ¿sabes lo que él dijo recién? Y yo que había pensado que la veía tan, dama. Sí, pero ¿cómo que se llama? Ahí hay que retarla así. Una, porque ¿cómo que se llama? Él está mintiendo de que después a los dos meses se fue de mi casa. No, él se fue y al otro día en la noche se fue ella. Ella, ella se fue. Al otro día en la noche se fue ella. Así que no, no, no fue dos meses después. Ahí está. A ver, señora, señora. Uno tiene que ser consecuente. ¿Sí? Si usted me dice, yo con él, después de dos meses de casado, lo descubro siendo infiel. Y digo, me voy a caer viviendo con él, pero te voy a cortar todo, menos el aire. Y no tengo ni una relación con él. Y no me importa lo que él haga. No estoy enamorada de él. Lo que él haga con su vida, ¿qué le importa a usted? Punto. Después, se separan. Él se va a vivir a otra casa. Si él, viviendo en otra casa, se quiere acostar con una o con cien, si quiere pagar por sexo o obtenerlo gratuito o hacerlo de la forma que él quiera, es asunto de él, no es asunto suyo. ¿Por qué tiene que estar enviando estos mensajes? ¿Por qué tiene que estar metiéndose o describiendo lo que él hace o no hizo? ¿Qué tiene que estar conversando con las parejas nuevas de este caballero? Señora, no, corresponde. Pamela. Es que ella... No, ahora quiero escuchar a Pamela. Esta pareja nunca fue una pareja. Nunca fueron dos iguales. Y desde ahí parte esta situación. La señora Olivia conoce a don Víctor en un minuto en donde él estaba sin casa, él era soltero, sin hijo, estaba viviendo literalmente en un auto que le habían prestado. Y ella lo recibe rápidamente en su casa, se casan al poco tiempo y empieza esta historia en donde, insisto, nunca estuvieron de igual a igual. Constantemente acabía una supremacía en la señora Olivia y ella manejaba toda esta situación. Y don Víctor tenía un lugar donde vivir, trabajaba con ella, construyó algo junto a ella y esto fue una suerte de trato o pacto entre ellos, en donde siempre el tema sexual era la gran conflictiva y problemática entre ellos. El gran tema y por qué ahora la señora Olivia sigue en estas situaciones es porque, bueno, la pareja actual de don Víctor vivió con ellos mucho tiempo. Es alguien que ellos llevan a vivir a su casa. O sea, fueron tres en la casa en algún momento. De hecho, don Víctor refirió hace poco que construyeron esta casa juntos. Sí. Ah, o sea, no fue un corto tiempo. No, fue un corto tiempo. Pero en ese tiempo, ¿y el papá de las niñas a ver a la Susana? Claro, el papá de las niñas era nuestro compadre. Era el papá de las niñitas que vive con la mujer que vive él, el papá. Que nunca haya... El caballero, yo lo fui, el sábado nomás lo vi, pero él no es la primera vez que se quiso ir. Después una vez te quisiste ir cuando andabas con la hermana de la mujer que viví. Y después te dije yo, no, no, no. ¿Y te acordás que te devolviste cuando vivíamos en la red? Y ya. Y cuando te devolviste acá, déjame hablar. Y cuando te fuiste acá, yo te dejé irte nomás. Porque sabía que me estabais mintiendo porque la señora... Que tiene almacén donde ustedes iban a hacer el amor allá en el monte, decía que ustedes se bajaban con un chaleco del... que manejo yo. Yo no soy tan bajo. No soy tan bajo para llegar a los campos en el real de un auto. Definitivamente es una historia muy extraña. Cuando no hay límites dentro de una relación, ya casi traspasaron todos los límites, se generan relaciones simbióticas que no permiten soltar. La Ciro Olivia sigue tratando de alguna u otra manera de mantener el control sobre esta relación que ella en algún minuto tuvo controlada, por así decirlo. Sí. Don Víctor, por su lado, retroalimenta esta situación porque ellos ya aprendieron durante 18 años una dinámica... Muy tóxica. Muy tóxica. Muy tóxica. En donde no se respeta al otro, en donde constantemente están con cosas ocultas y, insisto, en donde las parejas sexuales de cualquiera de los dos son el gran tema en la relación. Lo que ustedes necesitan es cortar este vínculo. Porque de lo contrario no van a poder rearmar una vida ninguno de los dos, que es lo que ha pasado durante este tiempo. Es que lo encuentro... Yo vivo sola. Lo encuentro temendo porque se les ha ido la vida en esta mecánica tóxica. Sí. Sí, yo tengo 53 años y yo nunca había tenido pareja antes. Yo cuando la conocí a ella, ¿no? Yo la conocí a ella y volvíamos dos semanas y los casamos. Y si tuviera la oportunidad de volver a 17 años atrás, ¿haría lo mismo? No, obvio que no. Porque estoy más maduro. Estoy más maduro con todo lo que ha pasado, con todo lo que he vivido, con mis errores, ¿entiendes? Y yo creo que no. ¿Cuánto tiempo lleva con su actual pareja? Llevo un año... Ocho meses. Un año cuatro meses. Ocho meses. ¿Y se siente tranquilo? ¿Tiene una vida plena ahí? ¿Con todo lo que implica una vida de pareja? Independiente de que todas las parejas tienen problemas y diferencias, pero una vida como una pareja, no sé si decir normal, pero una vida como uno espera con una pareja donde uno comparte, convive, en todos los aspectos, en el emocional, en el sexual, en el material, en todos. Sí, sí. O sea, una vida más esperable. Claro, más esperable porque cuando esto se llama no estoy en alta presión, ¿entiendes? Ya, ni tienen estos pactos de si tú te vas con otro, yo me voy con otra. No, ella no, y tampoco ella es una persona que no es utilitaria, que le gustan las cosas, ¿entiendes? Ella no, ella se conforma con lo que Dios nos da y con el trabajo que hacemos, porque ella también trabaja en la feria y se gana, lo llevamos muy bien. Ahora, Pamela, ¿qué va a pasar con doña Olivia después de que esta historia termine? Porque doña Olivia, ¿le guste o no le guste? ¿Lo acepte o no lo acepte? Ha girado. En torno. En torno a lo que pase con don Víctor y con ellos. Y sigue siendo, a pesar de los meses o años separados, o sea, piensa la sola respuesta de que yo le digo a él, ¿cuánto tiempo lleva? Me dice, más o menos un año, un año, ocho meses, tantas horas. Sí, es verdad. El gran problema de las triadas, cuando hay tres, y esto no es consensuado como este es el caso, el gran problema que se genera es que hay que aceptar que hay una pérdida, se genera una competencia necesaria con el otro. Y eso amarra de una manera tremendamente fuerte en esta dinámica tóxica que ellos están viviendo. El divorcio puede servir como una marca para romper esta triada y asumir que en esta relación, hace rato que dejaron de ser tres, que eso se acabó, y que hay una pareja y una persona que queda aparte. Necesita este rito para poder de alguna u otra manera empezar un proceso, y sería muy bueno que lo hiciera, y ojalá acompañada también de terapia, de todo lo que van a necesitar para romper una relación tóxica, pero creo que el rito del divorcio es algo que puede marcar la ruptura de esta triada. Perfecto. Perfecto. Les sugiero que durante ese tiempo, no más mensajitos, lo que haga o deja de hacer don Víctor y su nueva pareja es asunto de ellos, de nadie más. Aquí no hay hijos de por medio, no hay bienes de por medio, porque don Víctor está renunciando generosamente a cualquier bien que le pudiera corresponder. O sea, esto es punto final. Sí, si nosotros siempre trabajamos en Maipú, trabajamos mucho. Sí, la historia para atrás ya da lo mismo, es punto final. ¿Algo más que agregar, Pamela? Solo a la señora Lidia. Uno vive la vida con lo que lleva, pero vive hacia adelante. Esto es pasado. Su relación se terminó. Bueno, la forma que usted tiene de rearmar su vida es entendiendo que ahora se acaba esta situación y empezar a vivir en torno a usted, a sus hijos, a su mundo y olvidarse por completo. Porque va a pasar que alguien le va a contar, que va a saber. Y en esos son los minutos donde usted tiene que decir, se acabó. No hay más. De lo contrario, esta relación tóxica no va a parar nunca. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Y lo bueno, lo único, disculpe, yo nunca he deseado malo para ella. Al contrario. Siempre quiero lo mejor para ella. Y que yo se lo dije a ella. Que rompimos nuestro matrimonio, pero que sea mejor para ella. Para ambos. Para ambos dos, ¿entiendes? Pero yo siempre la he respetado. Siempre, nunca le falta el respeto a ella, ni a sus hijos. Al contrario, estoy muy agradecido de ellos, porque ellos en los momentos más difíciles me ayudaron. Y bueno, y que Dios les bendiga y ella siga para adelante. Si alguna vez necesita de mí, claro que le voy a poder tenderle la mano, si es que puedo. Eso sería. Y yo, señorita Carmen Goya, lo que quiero decirle, que ella no es tan, la mujer que vive él, no es tan transparente. La mujer que vive de él, al único que le interesa es a él. Claro, pero... No la voy a escuchar, no hable de quien no conoce. Señora, basta, no escucho nada. Ya. Señora, se le está yendo la vida en actos inútiles. Sí, sí. No desperdicie su tiempo en quien no le interesa. Invierta tiempo, cariño, su vida en las personas que componen su círculo más cercano. Claro, que son mis hijos. Olvídese del resto. Señores, van a ser citados por nuestra producción para firmar un acuerdo de divorcio, según como lo establece la ley, en el que se va a establecer, además, que don Víctor renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal, permaneciendo todos los bienes que hubieran sido adquiridos durante la vigencia del matrimonio a doña Olivia. Y con esto, cerramos la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.